¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Hoy os traemos el altavoz definitivo. En alguna ocasión os hemos traído los auriculares definitivos. Como yo os comenté, yo he tenido muchos problemas con los auriculares y me costaba mucho encontrar unos que se adaptasen a mí y que no se me cayese ni demás. Y logré dar con unos. Y hace varios meses, yo creo que ahora unos 7-8 meses, subí un vídeo que se titulaba el altavoz todoterreno. Era un altavoz que tenía de todo, tenía resistencia al agua, tenía resistencia al polvo, resistencia a caídas, no sé, tenía de todo el altavoz y la verdad que estaba muy bien. Pero hay otro altavoz, os he encontrado otro altavoz que tiene todo esto, es más potente, es más compacto y tiene alguna función más, ¿vale? Este es el altavoz, ¿vale? Y todo ello por 30€. Yo creo que tiene un precio inmejorable, un altavoz muy potente, resistencia al polvo, al agua, a las caídas, tiene opción de llamadas porque también tiene el micrófono integrado, tiene jack de 3.5, por tanto, podemos conectarlo o bien por Bluetooth o bien directamente por cable, que esto es un puntazo, parece una tontería, dices, si tienes Bluetooth, ¿para qué quieres cable? Pero más de una ocasión, yo tenía el teléfono con poca batería y no quería utilizar el Bluetooth para que se gastase más rápido, ¿no? Quería conectarlo por cable, pero el altavoz no tenía la posibilidad. Y ya está, es que es así, es que es una pasada de altavoz, así que nada, si lo queréis conocer, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que vais aquí en AndroidTube. Bueno chicos, como os he comentado, hoy vamos a conocer este altavoz. Lo primero que comentaros es el precio, que no es un altavoz caro, que digas, vale, es un altavoz muy muy bueno, pero cuesta 100€, cuesta 200€, para nada. Es un altavoz que tiene todo, o sea, absolutamente todo lo que vamos a pedirle un altavoz lo tiene y por un precio de 30€. Bien, ¿no? De hecho, menos, me parece que son 20 largos, ¿vale? Así que está muy muy bien. Abajo en la descripción, como siempre, os dejamos el enlace a Amazon, que es, me parece que es la tienda que más barato lo tienen. Y como os comento, aquí está el altavoz, ¿vale? Yo lo pedí en negro porque me gustaba más, luego había otro que era amarillo, pero me parecía demasiado chillón. A mí me gustaba en negro, que pasa más desapercibido. Y como veis, viene perfectamente acolchado, viene con una pedazo de carcasa que lo recubre por completo y a la hora de hacer caídas, pues nunca va a tocar lo que es el altavoz en sí, porque está todo recubierto, ¿vale? Como esto sobresale, nunca va a llegar a tocar lo que es el altavoz. Resistencia al agua, resistencia al polvo y como os comento, es más compacto que el altavoz todoterreno que trajimos hace unos 8 meses así y más potente. Así que lo recogería todo aquí. La verdad que es una pasada. Como estaréis viendo, en la parte superior os estaré poniendo imágenes mientras hablo. Tenemos toda la configuración de botones. En primer lugar, el botón de encender, que nosotros mantenemos pulsado. Como veis, no sé si lo has escuchado, hace un pequeño ruidito. Y esto quería decir que ya está disponible para la vinculación con nuestro smartphone. Después aquí tendríamos la opción de teléfono, que nos permitirá, pues en caso de que no estamos haciendo nada, si le tocamos directo, con un toque nos abre el teléfono y con otro toque nos llamaría a la última llamada. Y también nos daría la posibilidad de que se nos están llamando y le damos aquí poder coger la llamada. Nosotros tendríamos aquí el micrófono, así que perfectamente no tendríamos que desconectar el teléfono del altavoz para poder hablar, sino directamente desde el propio altavoz podríamos hablar. Después aquí, pues adelante y atrás, porque nos permitirá cambiar entre las pistas. Después, aquí tendremos una pequeña abertura que nos permitirá ponerle una correa. Está muy bien, este altavoz está orientado prácticamente a todo. Si nos queremos ir a la piscina, a la playa, a la montaña o directamente para tenerlo en casa como equipo principal. Le vamos a dar la opción que nosotros queramos. Así que nosotros podemos ponerle aquí una correa, pues como os digo, nos vamos por ejemplo a la montaña. Y después, aquí en este lado tendríamos este pequeño slot donde tendremos dos huecos. El primero será el de Jack de 3.5, que podemos conectarlo mediante cable a nuestro MP4, a nuestro teléfono, a lo que nosotros queramos sin necesidad de tener que utilizar el Bluetooth. Y después tendríamos aquí el micro USB que nos permitirá cargarlo. Un micro USB como un micro USB regular de toda la vida. Y después aquí tendríamos esta lucecita azul parpadeante que en función de cómo esté parpadeando nos indicará una cosa u otra. En este caso, como veis, se está parpadeando rápido. Esto quiere decir que está buscando la conexión, todavía no está conectado. Y para ello, pues simplemente tendremos que coger nuestro teléfono y tendremos que abrir el Bluetooth y simplemente vincularlo. Es muy sencillo. Como veis, aquí me aparece. Es el A106. No sé si podrá llegar a ver. Es el de abajo. A106. Y como veis, una vez se ha conectado, pues simplemente suena ese pitidito indicándonos de que ya está perfectamente vinculado. Y listo. Ahora que lo tengo vinculado, simplemente os voy a poner ahora un pequeño clip en el que os mostramos la calidad del audio. Y la verdad que vais a ver, lógicamente no es lo mismo escucharlo a través de la cámara, pero vais a ver que se escucha bastante nítido y sobre todo bastante alto. 3 nur 2 2 2 1 2 2 3 Como habéis visto, la verdad que el altavoz se escucha muy bien, con una calidad bastante buena, como podéis estar apreciando, y que perfectamente no tendrá nada que envidiar altavoces, como os he comentado al principio, de 100, 200, 200 euros, ¿vale? Y otra de las funciones principales es su resistencia, cuenta con una certificación que le permite tener resistencia al polvo, al agua y a las caídas por su carcasa. Entonces, ahora os estaré poniendo unos pequeños clips que he grabado, unas pequeñas imágenes, tanto probándolo en caída, como os estaréis viendo, pues lo probamos, le tiramos desde distintas alturas, y la verdad que no tenemos ningún problema, luego lo seguimos utilizando. Y ahora lo que voy a hacer, pues simplemente exponeros las imágenes de cuando lo introducimos al agua, que vais a ver que lo metemos al agua y el altavoz sigue sonando sin ningún problema. ¡Suscríbete al agua y el altavoz! ¡Suscríbete al agua y el altavoz! Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de este altavoz, la verdad que es una pasada, yo ahora que empieza el verano voy a estar todo el rato con él, me lo voy a llevar a todos lados porque es súper versátil, como veis no es un bicho de estos enormes que no nos caben en ningún lado, es súper transportable y tiene todas las funciones. Abajo en los comentarios os encantaría conocer vuestras opiniones acerca de este altavoz, yo creo que no vais a encontrar nada mejor por 30€, la verdad que es una pasada su precio. Y nada más chicos, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook y descargamos la aplicación de Play Store totalmente gratis. De hecho se me despido y nos la próxima, un saludo.